Mira los precios de las especies. Estas son pimienta, mira, 1.49. Tremendo frasco. Esta acá con ajo. Esta es pimienta de varios colores, todas 1.49. Mira esta sal en grano y la presentación, fíjate, cualquiera 1.49. Esta es pura pimienta negra, es hasta 99 centímetros. Acá hay otras. Y acá mirad la cantidad, cualquiera, a 69. A ver, esta es canela. Pimienta blanca. Pimienta negra. Páprica. Es el pimiento, ¿no? Pero imagínate todo esto. 69, me parece un regalo. Orégano. 69, este de acá, anís. Ajo en polvo. Este, curry. Basílicum, que es la albahaca. 69, cualquiera. Me parece un regalo. Confío, ¿eh? 50, Bull, 51,00. ¿SeAN, have? Confíjense. Pedra, ¿no?